La hiperhidrosis o hipersudación consiste en una sudación excesiva como consecuencia de la hiperactividad de las glándulas sudoríparas. Afecta alrededor del 1% de la población. Cuando la hiperhidrosis se limita en exclusiva a la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies y axilas, no se le considera como una condición patológica. Por el contrario, la hiperhidrosis generalizada se acompaña habitualmente de fiebre y en bastantes casos sugiere la existencia de alteraciones endócrinas o neurológicas. Se trata de un trastorno que puede suponer una intensa alteración del estado psíquico del individuo, dificultando de esta forma tanto sus relaciones sociales, así como su trabajo profesional. La hiperhidrosis puede ser esencial o secundaria a ciertas patologías o fármacos. En algunos objetos es generalizada, mientras que en otros solo se localiza en axilas o a nivel plantar de manos y pies. Las principales causas de la hiperhidrosis generalizada son el calor, la realización de ejercicio, la fiebre, ciertos trastornos metabólicos como la gota y el consumo de ciertos medicamentos, entre otros. En cuanto a la hiperhidrosis localizada, es causada principalmente por el calor, los estímulos olfatorios o gustativos y algunas lesiones neurológicas. Es importante distinguir entre lo que es el tratamiento de la hiperhidrosis en cuanto a la sudación excesiva de lo que son las consecuencias para la higiene de la persona. Por consiguiente, el mantenimiento de un nivel adecuado de limpieza personal es indispensable para prevenir las posibles consecuencias de una excesiva humedad en la piel, especialmente en áreas sensibles que presentan un alto nivel de sudación. Junto a las medidas higiénicas y de protección dérmica, existen varios niveles de tratamiento que van desde las sustancias antitranspirantes hasta la cirugía en los casos más severos. Con independencia de la entidad que pudiera tener la sudación excesiva, hay una serie de medidas de carácter general que deben ser recomendadas. Así debe utilizarse ropa que facilite la transpiración y no llevarla excesivamente ajustada a la piel, sino que debe facilitar una aireación adecuada. Es importante también mantener una higiene frecuente, pero no agresiva de la piel. Esto es especialmente importante en las zonas más sensibles y frecuentemente implicadas en la sudación. No debe emplearse jabones o geles de baño irritantes e incluso el lavado debería realizarse exclusivamente con agua tibia la mayoría de las ocasiones. Si tienes alguna duda, acércate a tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento.